Lo toman en serio, lo hacen al lado y aparte, no quiero que suene malichista, pero misógino, no malichista. Esta cuestión de ser mujer de pronto te ha traído el doble de conflicto. Pues sí hay un punto en el que ni la gente ni los propios políticos creen que como artista podemos desempeñar ningún papel como funcionarios públicos, pero la constitución nos rige y ahí tenemos el derecho de poderlo ejercer como mexicanos. En este caso para mí ha sido diferente porque la gente de alguna manera ha conocido mi batalla. Durante 11 años fue diagnosticado mi hijo de autismo, saben el trabajo que he hecho con respecto a eso y obviamente estoy en la comisión de grupos vulnerables y me encargo directamente de la discapacidad. Entonces hay más de 20 millones de mexicanos con discapacidad. Entonces estoy impulsando varias iniciativas. Yo creo que lo que le digo a la gente es, ok, quizá no tengo el expertise para ser diputado, pero no la quiero. La verdad es que no quiero tener eso y quiero que mi trabajo hable por sí solito. Y lo que siempre digo, llegué con las manos limpias y con las manos limpias me quiero ir. Lo que sí es que no quiero pasar esta legislatura en vano y no quiero pasar como que, ah, es otra que vino, hizo y se fue. La verdad es que he estado muy pendiente, tengo una agenda muy, muy fuerte para tratar de darle un lugar y el espacio a las personas con discapacidad, inclusive a los adultos mayores que no la tienen, ¿no? Y hablando de eso, ¿tú qué opinas justo de toda esta polémica del famoso tope? Porque creo que inclusión se refiere más a este sentido que estás trabajando con, ¿no, Federica? 100%. Yo creo que respeto a todas las personas. Yo la verdad es que trato de no juzgar absolutamente a nada y nunca ha sido mi estilo. Si quieren hablar de diferente forma y creen que esa es la manera que podamos entendernos, digamos, todos, yo creo que la única forma que nos podemos entender todos es a base de empatía, a base de no ser juzgados. Y te lo digo yo como mamá de un niño en donde voy a cualquier lugar y mi hijo trae un gafete, porque si no trae el gafete me han gritado, me han grabado, me han acusado con la policía porque mi hijo entra en crisis y la verdad es que no entienden que una persona con autismo puede tener estas crisis y se me hace muy injusto. Y entonces esas son las cosas que tenemos que pensar, en la empatía, en que hayan escuelas no tiene escuela. Entonces, donde reciban más personas con discapacidad. Los adultos mayores les dan, están en un programa y les dan su tarjeta y un dinero y llegan los hijos y se lo quitan y los dejan solitos. Me ha tocado ver personas en diferentes municipios abandonados, pues porque no hay ninguna persona que los cuida. Entonces, hablamos también hace poquito con Ximena Pérez Lachoco y con Rafa también, que justo nos decían eso, que era complicado encontrar funciones aquí en México, instituciones que volvieran a ver el autismo, porque ellos también han batallado cuando vienen a México con su hijo Iñaki. Sí, es correcto. Ahorita en grupos vulnerables, en la comisión, estamos debatiendo. Hay varios compañeros que consideran que el autismo se tiene que... Yo estoy peleando que sea una subcomisión, porque el autismo, el TEA, es gigante. O sea, no es nada más un asunto de, ay, son tantos... No, 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 es gigante. Entonces, estoy tratando de que se haga una subcomisión y que se haga en lo general. Hay algunos compañeros que están medio... O sea, que no saben si darle ese lugar al autismo porque no lo consideran importante. Pero cuando ves las cifras y ves que hay más de 457 mil niños de 3 a 12 años con autismo, pues se pone complicado, ¿no? Sin contar los adultos, sin contar tantos. Estamos debatiendo toda esta parte y dándole, obviamente, a todos los pacientes con aspecto autista el lugar que merecen.